Yo soy Humberto Barloa, me dicen el papito, he vivido en la acera toda la vida. Mi trabajo lo tengo acá, mi casa la tengo acá, tengo mis hijos, tengo mis nietos que trabajan conmigo. Este es el negocio mío. Creo que es sencillo lo que uno hace y tiene que hacerlo con amor. El lomo, el lomo que se hace es la parrilla, con pan especial, mayonesas caseras, y los condimentos tratamos de hacerlo todo casero acá. Y el lomo es lomo. Tratamos de hacerlo lo mejor porque quedó como un patrimonio cultural de la acera. Es conocido Barloa, es conocido en todos lados y está en la acera. Viene gente de todos lados. Yo le agradezco a todos los que vienen porque de eso se vive acá. La acera para mí es mi vida. Lo poquito que tengo lo he hecho acá en la acera. Yo soy el papito Barloa, hecho en la acera.